Santiago Baeza es el coordinador de la Estrategia Corredor de Lenares que pretende hacer de esta zona un enclave empresarial a nivel nacional e internacional. El nombramiento ha tenido lugar por unanimidad de la Mesa de Coordinación y Seguimiento con presencia de sindicatos y de la Confederación de Empresarios de Guadalajara. Satisfacción de la elección de Baeza como coordinador que compatibilizará la nueva responsabilidad con la de director provincial de Economía, Empresas y Empleo. Un reto, tendremos que empezar a movilizar cosas, los objetivos al final, cuáles son, que la situación socioeconómica de esta zona, del corredor de Lenares, pueda mejorar, que seamos capaces de, como objetivo último, crear empleo de calidad. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar con las empresas que ya están, intentar tratarlas lo mejor posible para que podamos acompañarles, colaborar con ellas en todos los proyectos que tengan. Candidatura propuesta por el propio delegado de la Junta en Guadalajara, que destacaba el carácter ambicioso de la estrategia con la que se impulsará la competitividad del corredor. La estrategia contará con 74 medidas incluidas en tres ejes, llegando a las áreas de influencia de 21 ayuntamientos del corredor. Santiago Baeza apuesta por el crecimiento a lo largo y ancho de esta ubicación. Que cualquier empresa, cualquier iniciativa que pueda estar por ahí pendiente de decisión para decidir dónde ubica sus instalaciones, nos tenga muy presentes y seamos capaces de acogerle de una forma conjunta, que vean que hay unidad, que hay unidad desde el punto de vista de los agentes sociales y que puede ser esta una apuesta segura, el venir aquí a invertir en Castilla-La Mancha, porque les vamos a acoger extraordinariamente bien y vamos a trabajar en colaboración tanto las administraciones como los agentes sociales. Una de las prioridades que se marca el recién nombrado coordinador es la creación de una marca propia. Tenemos que diseñar entre todos, ser capaces de ver cómo enfocamos el tema de la marca corredor de la red de Guadalajara. Tenemos que trabajar con AINCO. Sobre las críticas recibidas por el Partido Popular, tanto Santiago Baeza como Alberto Rojo han sido claros en pedir que el color político de las instituciones no ponga trabas en un proyecto ilusionante en el que se busca el esfuerzo conjunto.